La Caro Sánchez, Masterchef e Ícaro han sido una gran revolución en el Ecuador. Pero todos dicen, ay que linda la Chef Carito, ay que linda la Chef Carito, ay raro pero rico. Pero nadie viene a ver en Logroño como es el restaurante de la Chef Carito, pero Marcas que Impactan es distinto. Y hoy hemos llegado a esta ciudad a ver este restaurante que luce en su puerta una estrella Michelin, dos soles Repsol, que su dueña es también ecuatoriana. Hoy Marcas que Impactan, Ícaro en Logroño. Y estamos ya con Caro Iñaki en Ícaro, donde pueden ver el letrero original y adicionalmente su estrella Michelin, que son cosas que uno dice, wow, dos soles guía Repsol. Antes de entrar a los saludos, a los abrazos y a toda la cuestión, estuve recién en el restaurante Hola de Martín Berazategui en Bilbao, que vi que es el chef más reconocido de España, que tiene más estrellas Michelin que... Que pelos en la cabeza. Que pelos en la cabeza y que Brasil estrellas en el Mundial. Pero eso no tiene un sol, o sea, ustedes le ganan al Mijín siendo el... Yo también en eso le ganamos. No, bueno, vamos a ganarle, ¿no? Qué lindo verles, Caro Iñaki. ¿Cuánto...? Qué gusto tenés que por aquí, bueno, abrazo, Brasil, abrazo. Buenos años, abrazo. Feliz año también. Feliz carnaval, feliz navidad, feliz cumpleaños, todo lo que no nos habíamos acordado. ¿Desde cuándo están ubicados aquí en la calle Portugal en Logroño? Estamos cinco años y medio, en abril haríamos seis años, paralelos a la Gran Vía de Logroño. Es una calle donde hay muchísima afluencia de gente, nada del Espolón, el parque principal, digamos la plaza principal de Logroño. Entonces es un sitio bastante estratégico. Iñaki parece el presidente de la junta parroquial. Saluda a todos los que pasan, que así. Sí, 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 todos se conocen. ¿Cuántos empleados tienen en Ícaro de Logroño? Estamos 13 personas, para dar de comer aproximadamente entre 23 y 26 personas, como mucho. Medios trabajados por personas. Está bueno. Pero vamos a conocer entonces su restaurante. Todos dicen que lindo la chef carita, o que lindo la chef carita, pero nadie viene a la chef carita. Bueno, si el lindo soy yo, ¿eh? Esto está muy, muy bonito. ¿Qué sugerencia y tip les dan a los emprendedores en torno al ambiente en un restaurante? Para nosotros es muy importante. Costó muchísimo tiempo cada detalle del restaurante. Colores, el suelo, incluso las maderas, sillas. O sea, no sabes cuántas sillas. Probamos sillas. Hemos desayunado durante aproximadamente 3-4 semanas en una silla distinta que nos mandaron de muestra. Íbamos viendo la evolución, cómo empezabas, cómo ibas terminando de sentado, ¿eh? Si era cómodo. El culo se te ponía plano, me... ¿Se acuerdan de nuestro programa en Ecuador? María era la que nos emborrachó y va a hacer lo mismo ahora en Icaro, Logroño. María es chista, súper novedoso que esta movida. Este es el corabín, que es un aparato que dice que ciertos vinos mantienen un poco más. No lo descorchamos con el abridor como normalmente. Esto tiene una pequeña agujita que se introduce dentro, ¿vale? Tiene un gas que no daña nada al vino, lo mantiene unos días más. ¿Y qué vino es este? El rocayis, estamos en el Penedés. Pero yo sí tengo ahí una observación siempre, que no me gusten los restaurantes. A veces me siento, quiero cruzar las piernas y no puedo. A ver, voy a hacer una prueba. Se pone esta, perfecta. Esta es. Este es uno de los éxitos de un restaurante. Que puedas cruzar las piernas y que no estés ahí chocándote o que estés ahí. Que puedas apoyar también los brazos. O sea, realmente todo fue así al detalle. Los aperitivos en general nos sirven para diseccionar un poquito nuestra gastronomía. Siempre decimos que nuestra gastronomía tiene tres puntos de partida. País Vasco, que es mi tierra. Ecuador, que es la tierra de mi mujer. Y La Rioja, que es donde tenemos el restaurante. Entonces, sobre todo en los aperitivos los diseccionamos. Cada uno va por su lado. Tenemos el País Vasco, concretamente las hidrerías vascas. Vamos a empezar por el verde. Y el verde lo que tenemos es una tortilla. La tortilla de bacalao, pero en este caso nuestra tortilla de bacalao es especial porque la hacemos. La tortilla con perejil rellena de un guiso de callos de bacalao al pilpil. Gallo de bacalao podría parecer que es la guatita, pero no. Es una de las partes, es gelatinosa, pero no tiene nada que ver con la de res que conocer en Ecuador. Y esta guisa de al pilpil, que el pilpil es una salsa clásica vasca. El chuletón, el ojo de bif a la brasa, ¿no? La peculiaridad es que nosotros cogemos la chuleta, lo primero que hacemos es una cecina, que es como un jamón de vaca. La curamos, la partimos finita y la deshidratamos para que se nos quede crujida. Y la rellenamos de una chantilly, que es una nata montada de grasa de vaca cocinada en nuestra brasa, en una parrilla rojita, ¿no? Entonces, cuando te lo comes, te salen todos esos sabores. Chuletón a la brasa, con un toque láctico que tiene la chantilly. Y por último vamos a terminar con el queso idiazabal, que es un queso de la zona del País Vasco, que se hace con oveja a la hacha. Bueno, es un queso bastante emblemático, pequeño humau, con una galleta también de queso idiazabal. La parte naranjita que se ve es espelete, espelete es un pimiento del País Vasco francés. Entonces, vamos a empezar de lo verde al queso, todo con la mano, pues aquí hay que sentirse como en casa. Entonces, la tortilla, cogiéndola de los extremos, envolviéndola y recomendamos los extremos, eso es... Buen provecho. Que disfrutes. ¡Mmm, buenazo! Tuvimos una persona, obviamente, que nos ayudó con el diseño del restaurante, que nos preguntó ¿Cómo quieren su restaurante? ¿Cuál es el restaurante de sus sueños? Decíamos, pues no sé, no sabemos. Sabíamos que queríamos mesas amplias, que hubiese mucho espacio entre mesa, para que la gente tendría confort, sillas cómodas, mesas grandes, ¿no? Luego, cuando te empiezan a preguntar, ¿qué colores y formas? Cuando ya te empiezas a liar. Sí que es cierto que el diseñador nos entendió muy bien, porque entendía, igual que nosotros, que aquí había un actor principal, que era la comida, ¿no? El protagonismo no lo podía tener el diseño. Es un diseño bastante minimalista, en el que tú tienes tres lámparas, que son decorativas, más que de iluminación, y luego lo único que hay son mesas, sillas y elementos que nos sirven a la hora del servicio. Las jarritas de estas teteras, que nuestro insignia abrimos con unas plantas de café, que encontramos, porque queríamos alguna planta que dé un verde y así. Estas ya no son de café, porque ya nunca más las volvimos a conseguir, pero eran plantas de café, y dijimos, pues ¿dónde ponemos plantas de café? Ah, pues en una jarra. Y vimos estas jarras, estas teteras, y nos encantaron, y ya se quedaron. Chicos, mesa ocho, dos menús sícaros. Vamos a empezar con los segundos aperitivos. El oído no es solo de Masterchef, o sea, es como que todos los restaurantes dicen. El oído de cocina, es la manera de comunicarte. Entonces tú dices oído y has entendido lo que te han dicho, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces la gente te dice oído y no tiene ni idea por dónde eres pegar aire. Vamos de comer hoy a 25 personas. Es probable que hoy salgan alrededor de unos 400 platos al comedor. Y cada plato encima tiene como 4, 5, 6 elementos, que eso te va haciendo que cada vez sea más... Que tengas que estar muy concentrado, porque si no se te olvida una cosa, se te olvida otra. ¿Por qué tienen su pequeña huesta de nuestros brotes? Ahí vamos teniendo, pues bueno, todo el tema de brotes, pues en este caso el cilantro para los corviches. Vas a flipar, como dirían aquí. A mí es lo que me parece, Garota, para quienes empiezan en nuestro canal y no saben qué es Garota, en la traducción cuencano español significa... Chévere, chévere, chulo en español. Es estas lámparas que nunca había visto, una lámpara lateral. Cuando buscábamos las lámparas para decorar el restaurante, yo me enamoré de estas lámparas. Y me dijeron, no, no, es que es imposible, tu techo es muy bajo, no vas a poder poner las lámparas. Entonces seguíamos buscando, seguíamos buscando, soñaba, pensaba en las lámparas. Tanto le jodí realmente al diseñador que me dijo, he pensado que estas lámparas se pueden mover, se pueden poner contra la pared. Fue mi sueño hecho realidad. Obviamente la cocina al fondo, que para nosotros era muy importante, que la cocina esté dentro del comedor, que podamos estar en contacto con el cliente desde la cocina. Y la iluminación, que no mucha gente se fija en eso. ¿Cuántas horas duermen al día? Seis horas, o sea, y media. O sea, lo suyo sería dormir ocho, pero casi nunca duermos ocho. Dermos siete y media, siete, seis. ¿Qué tan importante es el sueño para ustedes? Muy importante. Pero todo para mí, como él siempre me jode, que duermo mucho. Duermes como bulldog. O sea, si fuera por mí, yo sí dormía más. Pero una marmota, como diez marmotas a la vez, la madre mía. Yo siempre le digo a él, nunca es suficiente, la verdad que nunca es suficiente. Pero sí, es muy importante porque al final nuestro trabajo es físico, estamos todo el día corriendo, pies todo el día, entonces es muy importante descansar. Siempre recomendación, hay que dormir bien. Y ahora ya hay tecnología ecuatoriana, cero estrés de colineal, es una tela que se come los ácaros. Entonces, cuando uno es de esos que está achis, achis durmiendo, esta tela se come los ácaros. Y lo más importante es que si un día uno de ustedes se queda en la casa y el otro trabajando, el rato que llegues y te botas al colchón, este colchón tiene una tecnología de resortes que no le mueve al otro, sino vos te lanzas y se mueve lo tuyo y el otro queda rígido. Entonces, son cosas buenas. Es muy importante. Cuando yo me vaya a MasterChef. No, porque no vas a entrar, es más bien para cuando... Regreses desde el MasterChef. No, para cuando me dice, joder, cariño, es que estás todo el puto día moviéndote en la cama, es que va a un lado, para el otro, que no sé, que me despiertas, ¿no? Ahí tengo la paz, esa es la paz. ¿Dónde, dónde, dónde hay que comprarlo? Entra a colineal.com y no sé si te mantenga el logroño, pero ya te va a hacer en la gestión. Cuando vayamos al cuadro, ya está. Con la colita, mi hijo, a colita. Si tú tienes que pensar, ¿qué prefieres? ¿La luz de la cocina, que es una luz blanca de quirófano, que se dice aquí, ¿no? Siempre estás más a gusto en el salón, ¿no? En el sofá de tu casa. Me dicen de tonalidad naranja, que te invita a un confort, que te invita a que todo sea mucho más agradable. Parece una tontería, pero... A ver, vino un especialista en luces y me acuerdo que nos lo dijo. No teníamos ninguno de los dos, pensábamos en ello. Ahora dices, ponme un foco y aquí iluminen, no importa qué color es el foco. Y de repente, nos lo pusieron y al ir a otros restaurantes, te empiezas a fijar, ¿no? La iluminación, y dices, uy, es que esta iluminación no es tan buena como la nuestra. Y la nuestra es que es una iluminación naranja, es muy confortable, es muy, muy confortable. Ya atrás, en las cortinas, también se ve naranja. Esto sí he visto ya en varios restaurantes top, cálido, de la luz amarilla. Es un estándar de que se sienta confortable. Y de hecho, he visto los restaurantes con luz blanca, que parece quirófano, nunca hay nadie. Así la Sachi Papa esté buena, no hay gente ahí. Bueno, vamos con el siguiente round, que esta es mi parte, la parte ecuatoriana. Entonces, aquí hacemos un homenaje a las tres regiones ecuatorianas de asfalto a Galápagos, pero en este caso hacemos a la costa, sierra y Amazonía. Entonces, empezamos por aquí con la costa, con nuestro corviche, como ven, en versión muy mini. Está relleno de un sofrito de pescado de bacalao, con maní, y después por encima lleva unos puntitos de un ají de tomate de árbol. El brotecito es de cilantro. Luego continuamos por aquí con la tierra, nuestro yapingacho con fritada y encebollado. Aunque no lo crean, todo está ahí. En ese mini bocado, es una lámina de papa crujiente, que está rellena del yapingacho en la base. Luego tiene la fritada desmechada, y por encima las perlitas del encebollado. Así que la idea es que cojan desde la base y de un solo bocado. Y luego, por aquí vamos con la Amazonía. Un caldo que hacemos que se llama neapiar acá. Este es un caldo típico de la Amazonía, que se hace a base de pescado. Lleva neapia. La neapia es una pasta de yuca fermentada con chiles amazónicos. Traemos de Ecuador nosotros, un mami total, como dicen. Tiene esos toques de ahumado, de picante. Bueno, nosotros es un producto que nos encanta, que traemos de allá, que se pone un poquitito y es muy, muy, muy potente. Van a ver que tienen ese toque así medio ahumado, medio picante, y la verdad que está muy bueno. Así que la idea de estos aperitivos es que primero coman en la costa, luego en la sierra, y al final la Amazonía. Un viaje por Ecuador. Luego, por ejemplo, hubo un detalle. Una de las cosas que nosotros siempre queríamos, como he dicho al principio, es el confort, ¿no? Esto, aunque parece un elemento decorativo, que es la pared, ¿no? No solamente es un elemento decorativo, sino esto. Se utiliza para romper las ondas sonoras. La menos reverberación, y el ruido es mucho menor. Estamos en una zona, bueno, en la que la gente tiende a hablar alto. Decimos que La Rioja es como una zona... Los españoles gritan mucho. Como una zona un poco rural, ¿no? Aparte que los españoles gritemos mucho, entonces es muy importante poner cosas para que corten, pues, tanto las cortinas como esta pared. Esta misma pared la tenemos en el techo de aquel lado, si os fijáis. Y simplemente es para que la onda sonora rompa, al igual que las lamas que tenemos aquí. Todo está pensado para que... Parece que no, todo está pensado. ¿Qué? Todo está pensado. A ver, vamos al corvichito. Me encanta el corviche, me encanta. Bueno, bueno, buenazo. Yo soy de esos que está tres días fuera del Ecuador y ya extraña su comida. Y esto se está 10 sobre 10. Vamos allá pingacho. Este me llama mucho la atención. No me da tanto... No parecía pingacho, se ve sabroso. Esto es lo que decía. Papa, fritada y cebolla. Increíble. O sea, esto sí está de otro planeta. Esta cosa de acá es parlante. Es parlante. Ahora, ahorita ya veo la marca Sonos. Esa marca es aniñadísima. Es muy bueno. ¿Qué tanto debería invertir uno en audio sabiendo que...? Yo creo que es muy importante. La verdad que para mí la música es muy importante en los restaurantes. Es más, yo cuando entro a un restaurante y no hay música, falta algo. O sea, es que en serio no me siento bien porque para mí también es confort. Y para nosotros pues dijimos, no, hay que invertir en algo que te vaya a durar. Pensamos en el restaurante al principio, las sillas, justamente decíamos, no, las sillas que nos cuestan unos 50 euros y ya está. Luego nos enteramos cuánto costaban las sillas buenas. Pero es verdad que las cosas te tienen que durar. Si tú quieres que aguanten el tiempo, si sabes que van a usar todos los días, pues al final toca investir. Esta silla soportará más o menos unas 6 horas de una persona sentada. Quiero decir, 3 por la mañana y 3 por la noche. Entonces, como mínimo. Entonces necesitas que aguante, ¿no? Porque si no el siguiente que viene, tiene que sentar en el suelo y eso no vale. Voy a ir a ver nuestro capítulo de Dos Súcares. El Daniel Concheras, él también decía que pasó mucho tiempo viendo sillas. Yo le decía, brother, eres un exagerado. Pero cada vez más restauranteros. Me dice, brother, la silla es trascendental. La Pau va 4 meses en España. No ha comido fritada. Va a volver a comer fritada los 4 meses. Siente cada textura en tu lengua. Es increíble. Es indescriptible. O sea, wow. A todos los ecuatorianos que están lejos de su tierra en España, dense un saltito y vengan a probar el yapingacho y el corviche de la Caro Sánchez en Logroño, Ícaro. Qué hijo de tanque. De su tierrita. La verdad que han venido muchos ecuatorianos desde que pusimos esos. Les está encantando. Espectacular, Caro. Siguiente round. Aquí tengo que decir que ustedes sí conocen dos. Uno de ellos es del matrimonio, que ese lo servíamos en Quito también. Es una tartaleta crujiente con una multiesperificación de pimiento verde y alrededor tiene una emulsión de anchoas. Esto es justamente un homenaje a un pincho de la calle Laurel que está aquí cerquita del restaurante. Es la calle emblemática de pinchos que realmente vale la pena visitarla. Así que es uno de los pinchos de estrellas. Luego vamos por aquí con una tradición riojana. Son los caparrones, que son estos porotitos o alubias que se les llaman aquí rojos. Aquí se come así un plato grande, que lleva los porotos, lleva también carnes como costilla ahumada, lleva chorizo. Entonces lo que hacemos nosotros con las carnes y el poroto es hacer este buñuelo que está por encima con una piparra. Tiene una piparra que es un pimiento verde encurtido. Y por aquí el caldito, que es del caldo de los mismos porotos o alubias. Entonces la idea es que cojan un bocado del buñuelo y un bocadito del caldo. Y que les sepa a este plato que es muy grande, tradicional, pero que en este caso es un bocadito. Y luego vamos con la sorpresa que esta ya ustedes la han visto en Ecuador. Es nuestra tradición, que es un helado de pimientas. Qué bestia de bueno que estaba eso. Sí, eso a la gente le encantó. En este caso es un homenaje a esta tradición riojana, que es la de hacer pimientos en otoño, donde todas las calles se llenan de humo, como hemos hecho aquí. Lo que tenemos es un helado de pimiento asado, por encima la ramita de sarmiento, que son las ramas de la vi, de la uva, con la que se hacen los pimientos, pero que en este caso son comestibles. Así que bueno, ese es el orden para tomar los tres. Pan de maíz morado con aceite de oliva. Esto es típico. Para acompañar nuestra ostra, Pierre Guimonet. Digo, disculpen, ¿esto qué es? Me dices un laipado. Esto es un programa, se llama Cover Manager, una de reservas justamente, son las reservas de todo el día, y es como un mapa de las mesas. Dibujas las mesas, es más, aquí tienes tu mesa, con las muños, mira. Claro, cuando la gente va llegando, los camareros van poniendo que ya se se ha sentado. Pues bueno, tenemos que escribir notas, y mira, hoy tenemos, por ejemplo, una persona que es alérgica a los boletos. Cuando ya quieres ser un poquito más especialista con tus clientes, porque algo, pues bueno, ahí te vas guardando históricos, ¿no? Colán Muñoz, que hoy estaba en la mesa 8, no le gusta que le miren, prefieren mesas más íntimas. Entonces, si la anotas y te vuelven a hacer una reserva, ya sabes que tienes que buscar la mesa íntima. A Nicolás no le gusta beber agua normal, le gusta beber agua con gas. Lo bien dicho, ya no te preguntaremos si quieres agua con normal, sino directamente te ofreceremos agua con gas, ¿no? ¿Cuánto cuesta este software al año? 120 euros mensuales. Lo bueno que tiene esto es que, bueno, en Ecuador también llega, y acaba de estar llegando. Nosotros es con el que empezamos a trabajar el año pasado en Nicaro, Quito, y este año también. Y va muy bien. Lo vamos a hacer, sí. Es mucha comodidad, porque antiguamente cuando íbamos con bol y papel era, vas a ir al restaurante, y vas a ir tú, apuntame esto, pero no sé si hay hueco, cuando vaya te llamo tal. Y en un Excel cagado todo. No, no, era un libro, era un libro de este tamaño. O sea, no sabes lo que era. Yo también, yo tengo mi software en Ulpik, que es nuestro servicio legal online para registrar marcas o constituir compañías en cuatro minutos en un chatbot. Toda la ciencia de Ulpik está por detrás, que es un CRM, nos cuesta unos 250 dólares al mes, pero es lo que me permite estar viajando por todo el mundo y viendo que todo funcione. Realmente, metan tecnología a las oficinas. Dejamos ya atrás la parte de los aperitivos, ¿de acuerdo? El viaje que hemos hecho atrás del País Vasco, la Rioja a Ecuador, y ahora arrancamos con lo que sería el mismo. Tenemos primeramente una otra gallega natural, cual acompañamos de una crema acevichada de plátano macho, unas láminas de aguacate y macambo. Macambo del tipo de cacao blanco amazón. Me llamó la atención cuando entré que esto estaba súper claro, pero ya no está tan claro qué estaban haciendo. Es una manera de producir la cocina en el comedor sin que sea chocante, de que haya distintas tonalidades. Hemos dicho antes que el protagonista es la comida. Ya vas a ver la diferencia. La luz que teníamos antes es la que utilizamos para las mañanas, para la cocinada, para la preparación de todo, la mise en place que le llamamos. Es esta luz que es mucho más fuerte, más blanca, ¿no? Luego ya cambia. Claro, para nosotros estar ahí cocinando en luz más baja, así te cambia un poco, pero al final es mejor para el cliente para que no se vea ahí demasiado. Uno de los principales problemas que tenemos los emprendedores es que ya hacemos nuestra inversión inicial, empezamos a ganar plata y nos chupamos la plata. ¿Qué consejo tienen ustedes en torno? Es cómo han manejado ustedes en Ícaro. Y el rato que vieron en su cuenta dices, hijo de puta, esto está bueno. ¿Qué hicieron? ¿Fueron vacaciones? ¿Cómo manejaron el tema? Tengo que decir que en ese sentido yo al principio si era como ¡Ah, qué bien! Entonces ahora compremos esto y compremos el otro. Y él era como que no, 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 no. Y me hizo ahorradora. Él es más ahorradora en ese sentido, pero hay veces en que un día dice oye, quiero comprarme una cámara de maduración que cuesta 2.000 euros y no me deja a mí comprarme una máquina de 300. Entonces, bueno, tiene sus cosas, ¿no? Cuando la compramos y digo, menos mal que la hemos comprado. Es que hay que ir poco a poco, que luego vendrán gastos, luego se te dañan las máquinas, luego siempre algo pasa y siempre hay que tener un buen colchón económico. Yo creo que venimos del mejor ejemplo posible, la pandemia, ¿no? Nosotros llevábamos tres años ahorrando hormiguitas, aquí se dice hormiguita, ¿no? Vas trabajando, ahorrando, 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 y de repente llega una pandemia. Te obligan a cerrar tres meses, no hay turismo, no hay nada, todo desciende. Esa gente que vive al día, ¿qué le pasa? Que hay que mantenerse, no te llegas a mantener. Los negocios se van al garete, empiezan que si ya no puedo tener personal, que si cómo te voy a pagar, que si proveedores... Eso es un lío. Entonces, el que tenía dinero, lógicamente, pierde dinero porque estamos cerrados, ¿no? Pero esto se trata de una carrera de fondo. Tú no montas un negocio para dos días, tú montas un negocio, pues si hay suerte va toda la vida, ¿no? Y que te funcione, que te gane, entonces, pues bueno, igual ahorras, tienes dinero, tienes un colchón, pierdes, pero luego puedes volver a remontar de las mismas condiciones y de la misma manera que estás haciendo prepandemia. Y es una de las cosas que la pandemia me ha enseñado y lo valoro bastante. Esos son tips financieros chiquitos que nos llegan gracias a Payphone, que es un emprendimiento de cuencanos, hasta ahí metiéndole cosas en otros países del mundo entero y que lo que necesitamos mejorar los ecuatorianos es nuestra relación con el dinero, que no es gana y chúpate la plata, sino es gana, ahorra e invierte y cosas importantes que hay que manejar ahora. ¿Qué es esa cosa roja? Creo que se llevaron a Ecuador también. No, eso no. Se llama un huevo, es una brasa japonesa, se llama camado, en realidad, le llaman el huevo japonés de brasa y bueno, es una brasa que no ensucia mucho la cocina porque al final siempre está tapada, ¿no? Entonces tú le abres cuando vas a utilizarla y es pequeñita, es más, se puede llevar a sitios. Para una cocina como la nuestra que es pequeña, pues es la mejor opción para tener brasa. Esta cocina era para ella y para mí. Solo. Y ahora estamos casi diez. Trabajar en la cocina ahora es estar así, frotándose todo el grato. Estamos calientitos, estamos calientitos, eso es lo bueno. Ya huele a compañerismo así como el curso del colegio. Por eso seguimos tan enamorados. Solo por eso, solo por eso. ¿Esta ostra? Bárbaro. Ahora que vino toca. Nos vamos a la Puebla de la Barca, un pueblo de la Rioja, la Besa. Bodegas Zugover, Velezos, una viura fermentada en Barrica 2020 para acompañar nuestros dos siguientes platos. A ver qué tal se porta. Muy bien. Blanco de Rioja. Veo que tienen la mega cava de vinos. ¿Hay vinos ecuatorianos? Obvio que sí. ¿Cuál es este? Paradoja. Tenemos aquí el paradoja de dos hemisferios. Contraemos de contrabando. La caro dice criticarán no más. Digo. Hoy es el turno de ustedes. Con lo de Masterchef, él sí es malo. Yo soy súper bueno y me ha encantado todo hasta ahora. En la vida real es divino. Hacíamos la referencia, el restaurante Martín Berazategui, delicioso, pero para nosotros los sabores del corviche, del yapingacho, de la fritada, o sea, como que nos transportan. Ya solo con las entradas estuvo como que dices que increíble esto y muy, muy bien. Esa es. Bueno, pues nosotros por aquí vamos a continuar con nuestra porrusalda. La porrusalda es normalmente un plato típico vasco a base de puerro y de papa. Es como una sopa. Lo que nosotros hacemos es con el puerro una especie de canelón como pueden ver y lo rellenamos de perdiz descabechado. Utilizamos como si fuera pasta el puerro, ¿no? Ya que es un producto de esta temporada. En la base del plato tienen unos puntitos que también son una ceniza del propio puerro. Por aquí les voy a poner la salsita que sería la porrusalda. Está hecha a base del puerro asado a la brasa y mantequilla de cabra. ¿Cuál es un vino de tu zona? Que la gente pueda decir esto es del pueblo de Iñaki. Fos, Fos, no está. En la guardia de la guardia está a 5 kilómetros en un pueblo que se llama El Ciego y este vino igualmente lo hacía mi padre que es xenólogo ahora lo hace mi tío. Es decir, esto es un vino que lo hace mi familia, ¿entiendes? Entonces, por eso es un vino que hay que enseñar. Y luego esto es otro vino que esto sí que es en la guardia que es de un amigo mío que se llama Javier San Pedro. El vino se llama Viuda Negra, nunca jamás. Este chico y yo somos amigos desde que éramos así. Es de la Jorga, es de la Jorga. No, de la Jorga. Aparte que es un buen vino tiene una parte romántica. Incluso nosotros tenemos una colaboración con ellos. Hacemos una visita a la bodega en la que ellos ponen los vinos, hacen un juego con los vinos. Nosotros hacemos un juego con la comida. Eso hay que hacer en el siguiente programa. Va el 2020. Bueno, este año mismo podemos armar. Vamos a continuar con una coliflor que tenemos marinada y asada a la parrilla acompañando una salsa de mantequilla no y sed y lo terminamos con un cuscús cítrico de la propia coliflor. Espero que lo disfruten. Gracias. A ver, una de las cosas que uno ve la vajilla de la Carlos Sánchez está súper aniñada. No soy un hombre de comer mucha coliflor pero vamos a darle una oportunidad a esta colibrita ni. Higüetangue. Higüetangue. Brutal. ¿Qué vino toca ahora? Nos vamos a Galicia. Un tinto de Galicia. Una vencía de suelo de pizarra. Algo va a acompañar muy bien tanto al rabito como a esta coliflor. ¿Qué tal los vinos? Deliciosos. Tragos. ¿La gente viene aquí a emborracharse o es como así el típico de degustación? La verdad es que aquí es un complemento y tiene que ser un digestivo. Un 1% de todos los clientes que vienen a la semana pedirán un trago. Pero luego sí que es cierto que hay gente que te pide bajativos. Tenemos bastantes cosas de España, internacionales pero mira que aquí tenemos un crespo muy ecuatoriano. Somos muy amigos además de la familia. También tenemos aquí que ya se nos está acabando. Es el Mishke. Fuimos a la visita de ellos y bueno fue súper súper bien. Trajimos unas botellitas pero también tenemos que ya ir a hacer el ritiro. ¿Estás contrabando? Sí nos traen, sí nos mandan de aquí de España. ¿Ven el restaurante? Está lleno total. Todas las reservas están ya full. Está hasta la bandera ahí, Karo. Ojo, es martes 3 de enero y el almuerzo no es que digas pero súper bien. La otra cosa que me encanta es ver a los españoles probando el yapingacho y el corviche y con sus caras de y todos wow, qué increíble. Esto es ser embajadora del Ecuador ante el mundo. Ponerle a probar los sabores de tu cultura en el máximo nivel y que la gente diga wow. Ese trabajo de llevar nuestros sabores a otro lado que he hecho la Karo Sánchez me llena mucho de orgullo. Hay varias empresas que han hecho lo mismo. Ustedes ven ahora Bogati que con 200 locales en Ecuador acaba de lanzar ya su primer local en Colombia y que le auguramos mucho éxito y de corazoncito que siga creciendo y que les lleve a los colombianos y al resto del mundo y ojalá algún rato esté con varias sucursales aquí en Logroño de hacerles probar el helado de paila con queso a la gente y que digan bueno, bueno, buenazo esto que está hecho en Ecuador. Y para este ascensor el que se porta malo lo metemos aquí como no se puede abrir de dentro se queda ahí jodido todo el día. No, esto es el montacargas no es un ascensor este ha prohibido incluso para uso público y que es cierto que sí que se podría la gente menos válida pero no es necesario que tiene el baño aquí no es necesario que baje. Esta pavada debe costar hasta tu billete para qué metes un montacargas y uno que carga las fundas del Super Max y puedes venir por las gradas. Pero el día que te toca 30 cajas de vino sube y baja sube y baja sube y baja y mi mujer me va a querer estar muy orgullosa de mi culo y de mis piernas pero no voy a querer hacer nada entonces es mejor que cargena de milia para todos los productos porque al final todo el almacenamiento digamos del restaurante todo lo que son verduras todo, todo, todo tenemos abajo acá arriba está solo lo que necesitamos para el servicio. Aquí tenemos cuatro jamones que vienen directos a Ecuador con nosotros. Así es. Caro Sánchez es la mejor coliflor que he comido en mi vida y verás que no me gusta la coliflor. No molestes, ¿en serio? Buena, buena, buenaza. Te voy a hacer un spoiler ese plato sí que lo llevamos de Ecuador porque a la gente es de los que más le gusta este menú. Otra cosa sé que eres muy famosa en Ecuador sé que tienes una estrella Michelin en España pero es martes del almuerzo hijoputa y eso está lleno. Que veas lo que es la estrella no, mentira hay que decir hay que decir que también estamos en festividades que al final la gente sale más pero tenemos la suerte de que siempre casi siempre estamos llenos o sea el fin de semana sí o sí y entre semana pues casi siempre llenos muy contento normalmente estas bodegas ya saben ser despintadas feas pero aquí sigue bonito ah estos son los baños de verdad ah entonces aquí como bien ha dicho aquí tenemos detalles para las chicas por si tienen alguna necesidad aquí tenemos ay que bien y algo que siempre destaco que deberían tener todos un ganchito no tienes ya lo estresante que es estar al saco pucha colgar aquí en esta pavada y que se te caiga no, no es una tragedia esto debe ser de cuencano porque yo en mi vida lo había necesitado y mi mujer hay que poner hay que poner hay que poner y vos cuando estás haciendo las necesidades donde pones tu chomba todo el tiempo para no pasar frío para no pasar frío pues vamos con el siguiente y tenemos aquí un rabito de cerdo aquí es muy típico comer o sea diferentes partes del cerdo no lo que estamos acostumbrados sino a lo que se llama la casquería y en este caso este es un rabito deshuesado que por encima lleva una salsa que es una especie de viscaína típica vasca pero que nosotros la hacemos con guayaba para darle ese toque ecuatoriano que se podría decir que es como un mole tal vez o sea súper reducido con especias con la guayaba lleva pimiento choricero que es un pimiento típico de aquí también que se utiliza para hacer los chorizos y después una crema de queso por encima para refrescar tienen unas migas de yuca que es el polvito que tienen allí y unas ocras que son unas verduras que encurtimos también para dar un toque más fresco la idea es que vayan cogiendo un pedacito con un poquito de la miga para que siempre tengan este crujiente cosas que no sabían que había en un restaurante una bodega así que tiene hasta las sillas de repuesto o sea aquí tenemos las sillas de repuesto porque para nosotros bueno la limpieza es muy importante entonces si ya está sucia hay que limpiarla tu oficina de todos todo lo que tenemos es toda la gama de vinos arriba tenemos si si por supuesto arriba tenemos como dos botellas de cada cosa entonces aquí tenemos el estocaje fuerte todo pues así bien puestito tenemos las neveras de vinos blancos que siempre tienen unas temperaturas más frías pues blancos especiales que son los mejores los que arriba una botella un tesoro de 1986 casi de nuestro año de nacimiento esto es un 100 yo pensaba que era de mi edad me acabo de enterar mi compañero del colegio tiene mucha clase mi mujer porque te manda la mierda ya ves Masterche te manda la mierda con una sonrisa eso es una habilidad ¿y tienen a la venta o es para alguna ocasión especial? tenemos a la venta ¿cuánto cuesta este servido aquí en Nicaro? 600 aparte y eso no es un precio caro para todo lo que es me explico un vino que si lo vendes igual no vuelves a tener que todavía lo podrías vender a mucho más dinero pero es algo único igual pero tampoco nos interesa atracar a la gente por eso atracamos bancos como la casa de papel eso se los españoles si ven aquí están alistando todo para ir a Ecuador ¿de qué fecha a qué fecha van a estar en Quito? desde el 13 de enero hasta el 5 de marzo es casi dos meses la gente va a tener chance de ir ¿pueden hacer una reserva? bueno todavía está reservando a la gente pero hay que decir estamos ya casi 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 estamos a un 75% de reservas a la gente que vea este programa y que diga que bestia de bueno que está eso está raro pero rico y quiero ir a probarlo yo mismo eso me dijo la Pau que diga que es la frase más del ché ya vi que dijiste que nos tuviste en hola también están de registrar la marca quieren ir a ver está raro pero rico ustedes mismos en Quito en nuestra descripción y en el primer comentario van a tener el link a que reserven ojalá alcancen una de las últimas mesas y que puedan disfrutar esto en Quito no se lo pierdan realmente esto es probar esta mezcla rioja que viene a ver con cuenca y guapondelic y como esto mezclar con un plato de comida de altura internacional tiene que ver lo que vamos a hacer este año con lo que hicimos el año pasado año pasado en la versión de nuestros mejores platos durante esos cinco este año si vas a dar guata pero vamos y tripa misca y todo no 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 miento miento yo creo que va a ser algo muy interesante y muy sorprendente y sobre todo como diría aquí la señorita muy chico 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 es increíble como funciona como reloj suizo adentro en esa cocina todos ordenados todos trabajando en su orden increíble van a continuar con los miscalos guisadas con ceba de ajo negro que van por encima una holandesa de anguila ahumada que es como una cremita espumosa por la parte de arriba una piel de pollo crujiente que lo disfruten no entendí nada pero se oye buenazo una variedad de zeta huele a tortilla de huevo es de lo auténtico raro pero rico que es esto wey parece Messi cargando a la cama del mundo es más pesado que bebe ustedes quieren tener bebés o creo que si no una barba una bronca está aquí y este también van a llevar a Ecuador no esto se queda aquí alabaza vasca se llama siguiente round de vino para nuestra pesca de hoy y nuestra carne nos venimos a la Rioja el Ciego proyecto de la familia Fos Fos Baranda Tempranillo 2017 como es la lógica que funciona porque les veo a todos ordenaditos que haces en cada lugar cada uno tiene su partida por ejemplo esa es la partida de aperitivos y postres acá sería la de carnes y pescados y acá la de entrantes también aperitivos salen de esta parte de aquí desde aquí es el pase donde sacamos todos los platos lámparas calientes para cuando estamos aquí con la comida y aquí emplatamos esta es nuestra cocinita que era diseñada para dos y ahora estamos miles vamos a continuar con la pesca del día en este caso tenemos una merluza que hemos cocinado a baja temperatura acompañando tenemos una emulsión de champiñones al estilo de la calle Laurel y unas setas de cultivo riojano en este caso tenemos unos enoques que lo disfruten en este plato también se ve buenazo ahí tiene creo que rapiditos al lado pero no sé si la caro admita que son rapiditos pero o sea huele muy bien vamos a probarlo por enésima vez hoy bueno bueno buenazo y los platos donde lavan y esa máquina que es un microondas el lavavajillas que te lava en un minuto ¿cómo es ese lavavajillas? lo coges y en un minuto limpio tengo limpio tenemos 35 o 40 platos en un minuto tenemos 40 platos limpios yo esto recomendaría yo sé que los restaurantes en Ecuador no lo tienen esto es el mejor invento que hay ¿por qué? porque aparte se rompen menos platos porque tiene menos posibilidad de golpes esta higiene grasa es muy importante esto desinfecta esteriliza es una bomba nadie tiene lavavajillas yo me asusté la primera vez ¿cómo no van a lavavajillas? nosotros no tenemos uno tenemos el de vajilla y en ollas tenemos el de todo el cristal todo esto son únicamente para las copas ¡guau! esto ya lo automatizas mucho mejor por ejemplo las copas las limpiamos aquí pero luego tenemos un camarero que únicamente está brillando 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 y dejándolo que no se vea ni un dedo ni una huellita ni nada ¡qué loco! te puedes comer en las ollas y no tienes ningún producto la olla quiere decir no comerías lógicamente ¿no? pero puedes comer donde quieras o sea el cocolón a veces sí le echas ¿sí has oído del cocolón? me encanta el cocolón creo que el cocolón sale de la versión española del socarral ¿ah sí? socarral es una ronda normal pero que está pegadito en la base eso es eso es la bomba eso nos pegamos todos por comernos el socarral ¿cuántos años vas en Masterchef? ya cuatro años ¿te diviertes? sí, mucho es muy divertido la verdad se sacan el aire son muchas horas de grabación y demás pero no tiene nada que ver con esto que estás corriendo todo el día eso es más tranquilo más relajado el día en sí es largo pero más relajado eso sí en cambio aquí todo el día corre, corre, corre y también es largo bueno, esto sí está más complicado Santiago, pero estás en la sopa ya ha llegado acá también qué tío, eh qué tío, eh blau, ya ¿hacen algo con Pacari aquí? y nuestro chocolate que utilizamos aquí desde siempre yo creo que o sea, pasó un año y enseguida hablamos con Santiago y bueno un millón de euros por plata que te llevo eso, nos pagó eso, si está dando plata así es el Donald Trump ecuatoriano no, no, la verdad que el proyecto de Pacari es un proyecto con el que nos sentimos muy identificados todo el tema del comercio justo que nos preocupa aparte de toda la calidad que tiene de su chocolate es que es maravilla es una maravilla y luego él como persona es otra maravilla un punto de ser dos maravilla estamos hablando de algo muy grande a la vez que muy pequeño o sea, Pacari siendo para mí el mejor chocolate del mundo y no es porque sea marca porque luego comer de otros chocolates y siempre tiendes a comparar y dices no, es que Pacari es mejor todos estos que están en la cocina les pasó lo mismo el año pasado cuando fuimos a Pacari y no Pacari como hacían el chocolate y todo hicimos a la tienda y se llevaron toda la tienda y ahora ya están pensando en traerse en contenedos dijeron que no les va a alcanzar en las maletas es que le van a decir que le van a mandar maletas un contenedor o algo así no, porque realmente el chocolate es increíble Santiago luego es una bellísima persona y a mí me encanta pero luego entiendes que él es buena persona porque está bien casado en realidad la buena gente es la esposa la Carlita estoy molestando si no tienen el gusto de conocerlo saber cuál es el proyecto Pacari de Santiago Peralta acá tienen nuestro video en la casa experiencias Pacari que va a ver cómo es la movida comprar las cosas y entender algo del Santiago en realidad quieren entenderle a que hay otro video que es fuimos con Santiago a Santa Rita en Archidona a ver a los productores de cacao donde el man llega cuando Abdalá llegó después del destino en Panamá así que la gente llegaba ahora sale así es Santiago Peralta y le pregunto oiga y qué onda por qué le cae bien el mijín oiga el man me paga el doble del cacao que vendo ves cómo le cambió la vida a la gente grandes programas donde uno entiende el impacto social de la empresa bueno vamos a ver el emplataje de un plato final el emplataje de un plato está redundante dice que les van a jugar con el master chef nosotros somos buenos pero wow vas a llevarles de Farra a Cuenca chuta esta vez sí lo peor si van a ir a Cuenca ¿cuál era tu discoteca a la que ibas? me iba a la Mem a Rojo Velvet Velvet si has estado medio moderna pero al 2-2 ibas claro al 2-2 también este es el pato que se van a comer ahorita este es nuevo no me acuerdo que probamos pato 8 veces no no probaron pato este es un pato francés y ahora les voy a llevar a la mesa y les voy a explicar ahora que van a Ecuador van solo ustedes dos o llevan a la people no llevamos a casi todo el equipo la verdad luego aparte de la gente que tenemos aquí nos llevamos a un chico que para nosotros es muy especial nos metemos a la cocina y casi veremos 8 platos pues les traigo para aquí el pato que acaban de ver emplatado en la cocina este es un pato francés que nosotros maduramos en una cámara de maduración especial que tenemos durante 10 días eso hace que la carne se vuelva un poco más suave también los sabores se acentúen un poco más ¿cuántas copas tienes? es una locura como van cambiando muchísimas no sabría decir pero como ves nos gusta que sobre todo en el maridaje y en los vinos en particular vayamos cambiando de forma de copa de que se note que hay diferentes tipos siempre intentamos que sean del mejor cristal posible cada tiempo son 13 tiempos nos cambian de cubierto somos fanáticos de los cubiertos siempre queremos que cada uno tenga su personalidad así que cada vez que podemos compramos uno diferente somos un poco locos y la vajilla igual como ya ven garota gracias no había un chisme de que en Cuenca se comieron los patos de un parque los de la alcaldía veamos si están ricos da buenazo normalmente cuando las botellas son más finitas es porque son más fuertes en grado alcohólico sería un vendimia tardía un vino dulce sasmenti uresti de uva onda rabizuri una uva tradicional del País Vasco para nuestro primer postre a ver qué tal se porta pasamos al mundo ya dulce con nuestro primer postre o prepostre que le llamamos siempre queremos hacer algo un poco más fresco para ir un poco de una transición de la parte salada al dulce tenemos por aquí la crema de chonta duro chonta que le conocemos nosotros es del fruto de palma utilizamos para hacer esta crema que está alrededor que es como tipo una crema inglesa con ello en el centro tiene un helado de musílago de cacao de Ecuador también esta es la pulpa del cacao justamente lo que cubre el haba del cacao la parte más ácida más frutal se podría decir después tienen un crujiente que está hecho con guayusa también traído de Ecuador esta hoja seca que se utiliza como energizante y para terminar un aire de tomillo limón la idea es igual coger un poquito de cada cosa a medida que van comiendo el postre vamos a verlo o sea esto es una montaña rusa de sabores en la boca tienes el agrio que te hace luego un dulce luego el chontacuro ni sé cuántos rico o sea raro pero rico aquí te tratan como en Ecuador que ya no sabes ni en qué trago vas pero te siguen sirviendo y no me acabo este pero vamos al siguiente un chico que está en su escuela ojuel supurao es un vino dulce o berlín atardíaz también se puede llamar a base de tempranillo a uva no hay mucha gente que haga vino dulce con uva tempranillo probaremos salud si huele a vino de consagrar buenazo bueno van a finalizar los postres con la espumada tonka que es una semilla que tiene sabor de la almendra amarga tiene también dentro bueno en el fondo un helado de caramelos salado unos costrones de panas alrededor chocolate pacari al 70% que es un chocolate exportado desde Ecuador y para terminar también un polvo de mantequilla que la disfrutes hasta aquí es esa parte en donde dices ay no la comida gourmet te queda en el diente ponte a probar 13 platos a ver si te queda en el diente mijín estoy metiendo la barriga para que mi botón asesino no le ataca a la Pau pero bueno vamos a ver que tal está mi chocolate pacari al 70% todo sea por hacerle propaganda a la Carlita Barboto wow yo estoy a knockout en ese que dices hijo de dios ya no das pero el último que bestia de bueno el postre anterior la mezcla de texturas sabores o sea es una locura la verdad que si ese postre es como muy simple pero después cuando comes todos los sabores en bocas como tienes el dulce el salado a mi me encanta porque tiene el milo que no se si les dijeron que tenía milo milo el milo milo aunque nos encanta el milo hicimos un crujiente con milo la verdad que es un postre que a la gente le gusta muchísimo espero que tenga sitio para este último que en verdad que el menú ya hubiera terminado ahí pero yo quería que prueben este postre que le llamamos sabores de la costa ecuatoriana ya que es una mezcla de coco de plátano y cacao tres productos de la costa entonces tenemos una espuma de coco y una galleta de coco que son los palitos y el crumble de abajo además de la receta de la galleta es una receta de mi abuela me encanta y es como un homenaje a ella después tenemos un cremoso de chocolate y coco unos nips de cacao caramelizados y después helado de plátano y bizcocho de plátano de todos los sabores de la costa en un solo postre una de las cosas tristes de este año es la abuelita Fanny de la Caro que era pariente también de mi familia por ahí somos parientes con la Caro pero Fanny era una señora tan buena tan linda y que la Caro le haya hecho este homenaje en el plato extra o sea son de las cosas lindas de como la comida puede expresar el amor por la gente probemos a ver es todos los sabores que uno prueba en salinas ahí en chipipe mezclados y huetan bueno vamos a ir ahora con los petifus tenemos unas nubes de naranjilla la naranjilla es una fruta tropical un poquito ácida tenemos unos profiteroles rellenos de colada morada la colada morada es una bebida tradicional de Ecuador que se hace el día de todos los santos se hace con una base de frutas y especies también tenemos unas rocas de pacari al 70% que también contienen maní cacahuete y unos chupitos de rompopet rompopet es una bebida tradicional de latinoamérica que se hace en estas fiestas en navidades y se hace con una base de crema inglesa y azúcar de carne espero que lo disfruten me encanta esta tabla esto yo ya había aprendido es que se divide pero es la y caro hay un nido a ver vamos a ver puntualmente me llama la atención la colada morada sabe a colada morada rompopet sabe al rompopet de mi abuela Camila para que te han traído ese jueguito aquí indican los tres minutos que tienes que esperarte para que el té de esta tetera esté listo y te pueda servir que bestia de bien que hemos comido y una de las cosas que estoy diciéndole a la caro caro tenemos que hacer que tú puedas liderar toda esta transformación gastronómica desde el ecuador hacia el mundo que tengas esto en tu puerta esto en tu puerta hace que seas un gran ejemplo para que en el ecuador la unión cambie esa forma de mostrar nuestra gastronomía y que el mundo se entere que la comida ecuatoriana es del hijo de tanque si nacimos en un ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si morimos y nuestro ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y si quieres saber más sobre gastronomía ecuatoriana aquí tienes dos capítulos de pacari dos sucres y comida buena 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 en todo el ecuador no es nuestro ecuador no es nuestro ecuador no es nuestro ecuador